El Chirrinchi Es sin saber sin saber El Chirrinchi como es Tampoco se tampoco se Y entonces que es Vamos a ver Chirrinchi ra ra Chirrinchi re re Chirrinchi ri ri Claro que si Chirrinchi ro ro Chirrinchi ru ru Si yo no se que es Lo sabes tu Chirrinchi ra ra Chirrinchi re re Chirrinchi ri ri Claro que si Chirrinchi ro ro Chirrinchi ru ru Si yo no se que es Lo sabes tu Mi noma pregunta que es el Chirrinchi Y yo no se que no se que decirle Busco un diccionario a ver si lo encuentro Leo 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 y suelto un lamen También me pregunta donde esta Chirrinchi Y tampoco se no se que decirle Busco con un mapa con un GPS Busco con un busco y el no aparece Que sera el Chirrinchi Ya no se ya no se Donde esta el Chirrinchi Sin saber sin saber Como esta el Chirrinchi Tampoco se tampoco se Entonces quien lo sabe Preguntale A ver todos los niños con el paso del Chirrinchi Igual que los payasitos Tricachi Vamos Chirrinchi rap rap Chirrinchi re rep Chirrinchi ri ri Claro que si Claro que si Chirrinchi ro rop Chirrinchi ru ru Si yo no se que es Lo sabes tu Chirrinchi rap rap Chirrinchi re rep Chirrinchi ri ri Claro que si Chirrinchi ro rop Chirrinchi ru ru Si yo no se que es Lo sabes tu Y nosotros somos Los payasitos Tricachi Agustin Chiqui Luqui Y Trosti Ja 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 Chirrinchi Chirrinchi